Bufa, se rodea con mi, trigo mexicano Quizás también voy Bufa En las tardes nada me llamó Ven a mi amarte Si no me tomo contigo un elevador Apreto el botón de emergencia Me acercó el resto a ti mi amor Para cantarte ser gitano oído Porque me acabas de meter el guión No sé en qué momento es que fui a caer En esa mujer, en esos ojitos color a miel No sé en qué momento es que fui a caer En esa mujer cuando me miró, cuando la miré Y es que imagínate, imagínate Y yo bailando en aquel motel Imagínate, imagínate Que me di mojitos también no es Tribal De no ser tarde, es nada, mi amor De no ser tarde, es nada, mi amor De no ser tarde, es nada, mi amor Y yo bailando en aquel motel Si no me tomo contigo un elevador Apreto el botón de emergencia 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 Para cantarte ser gitano oído Porque me acabas de meter Porque ya quiero besarte Pero eso tú ya lo sabías Porque si me hace la noche Yo te doy todos mis días Imagínate Imagínate Haciéndote mía Imagínate Cumplir tus fantasías Imagínate Imagínate Y yo bailando en aquel motel Imagínate Imagínate Que me di mojitos también no es Yo bailando en aquel motel Yo bailando en aquel motel Que me di mojitos también no es Que me di mojitos también no es VIVIES 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 TRIBU MEXICANA Mi turno RECORDS